En un video me comentaron, más bien me preguntaron qué le pasó a mi hijo en la pierna. La razón que aquí siempre nos lastimamos, no más que siempre tratamos de que nuestras lastimaduras no salgan en los videos. Aquí nosotros trabajando entre mover paneles, entre darles de comer a los animales, siempre corremos el riesgo de lastimarnos. Yo hay veces que traigo así moretones en las piernas, en los brazos, allá, el chaparro también, luego se ha ahora sí machucado, que luego hasta las uñas se le caen. Pero es parte del trabajo, creo que todo el tiempo vamos a estar expuestos a que cosas nos pasen, pero no pasa nada y yo les contesto con mucho gusto. También la otra vez que se lastimó el pie, también fue aquí trabajando con un toro, pero a él le gusta. Siempre lo estamos tratando de que se enseñe, de cuidarlo, pero la verdad es normal. La vida de rancho es así, hasta piquetes de moscos, pues de animales. Yo pienso que las personas que viven en el campo saben de qué se trata todo esto. A lo mejor será que yo soy de que no me gusta salir en los videos porque ya pasó una vez, un burrito me pateó y salí toda moretoneada de una pierna. Y pues ya me estaban comentando que pues que ya me, ahora sí ya él me había dado, pues ahora sí que ya saben qué. Mis, ahora sí, mis chivazos, ojalá que no se oiga mal y que no me terminen, ahora sí, perjudicando. Pero esa es como que no quiero exponer esa parte a críticas más que todo. Y aquí donde ven la mamalona también ya me dio mis cuernazos. Una vez me dio un cuernazo en una pierna que se me puso, ahora sí que toda morada. Pero pues no pasó de ahí, gracias a Dios nunca hemos tenido, ahora sí que nos lastimen así muy, muy feo. Esa es normal y siempre va a pasar. Raspones en los alambres, sentonazos en la nieve, cuando nieva nos hemos caído. Y aquí Sultán también a mí ya me dio algunas cuantas mordidas. A mi hijo también ya le dio unas. Mi hija ya también ya se ha quebrado pues sus uñas. Hay veces que se le ha levantado la uña por completo. Y es como les digo, volvemos a lo mismo. Esto es normal, siempre vamos a estar expuestos a cualquier cosa. Siempre cuidándolos que no sean cosas mayores. Así que de todo aquí pasa. Pero saben que al final del día nos gusta estar con los animales. Y es parte, como decimos, es parte del show y hay que disfrutarlos. Hay que caernos y volvernos a levantar. Gracias a las personas que preguntan, comentan. Yo sé que muchos de ustedes me preguntan por qué les preocupan. Y van a haber personas que también pues no más van a criticar. Pero a eso no hay que darles importancia. Yo me quedo con los que quieren saber en buen plan. Quieren saber por qué les preocupamos. Y gracias por eso.